¿Qué es la investigación policial? ¿Eso lo iniciaste cuando trabajabas en el Nacional? Sí, creamos la unidad de investigación, Miguel Enrique la creó, la hicimos Javier Ignacio Mallorca y yo con la dirección de Argenis Martínez. Mallorca es un excelente muchacho, un excelente periodista. Excelente periodista y muy buen periodista investigador. Bueno, le decíamos el comisario, en el Nacional, en la redacción, a Javier se le decía en ese momento el comisario. Yo lo conozco desde pequeñito, lo conozco mucho y soy un amigo de su padre. Mira, y de todas esas investigaciones que has hecho, ¿cuál es la más importante según tu punto de vista? Mira, cuando cerraron todos los casinos en Venezuela, eso ocurrió más o menos, no sé si lo recuerdas, en el 95 o 96, de que yo, cuando encauzaron a los hermanos Rodríguez Orejuela en la corte acá de Miami, yo revisando el indictment, encontré de que uno de los miembros del cartel, Peter, o asociado al cartel de Cali, estaba Peter Acosta y Hugo Pereira, tenían un casino en Margarita y era el casino del Hilton. ¿El casino del Hilton? Era el casino tropical, que ellos para no entorpecer la investigación, la DEA, pusieron, en el Sindaymen sale, es casino del mar. Yo llamo a mis fuentes de Margarita y les digo, ¿dónde queda el casino del mar? Ese casino no existía. Lo único que la licencia de licores del casino estaba en nombre del casino del mar. Claro, yo titulé, miembro del cartel de Cali tiene un casino, casino del mar es Margarita. Y después, porque no podíamos aguantar la investigación. Esa fue una investigación que duró un año, porque eso cerraron The Hills, ¿te acuerdas? Ese desarrollo, esa ciudadela que estaba en la playa El Ángel, que el gobierno también lo expropió, porque eran los mismos dueños y era lavado de dinero. Ah, ¿a quién me decía que no era así? A Augusto Hernández. Bueno, eso fue así, porque de hecho, hasta hoy está cerrado todavía. Sí, señor. Que no es la idea, porque nosotros no hicimos eso para hacer un daño, sino como ocurre aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cuando hay un trabajo, una edificación vinculada al lavado de dinero, lo sustituye el Estado, pero el proyecto sigue y se culmina y se privatiza. Tengo en línea ya a Carlos Colmenares, este muchacho de primer año de bachillerato, integrante del equipo Alianza del Lápiz. Colmenares, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. ¿Y usted, señor Napoleón? Bien, bien. Oye, eres bien joven y ya integras el equipo Alianza del Lápiz, manejan una cuenta noticiosa, tuitera. Te felicito, ¿vale? Te felicito. Así se llega muy lejos. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo está la situación en el día de hoy en el país con los estudiantes y con los que no son estudiantes también? Bueno, sí. Ya como desde el mes de febrero de este año, la situación en el país ha cambiado, digamos, muy grande por el motivo de que el año pasado se robaron unas elecciones presidenciales y, bueno, a partir de otro motivo, lo cual, si mal no recuerdo, fue la violación de un estudiante del Sáfira. Así empezó la cosa. ¿Cómo? Que así empezó la cosa, ¿sí? Así, de la violación de un estudiante del Sáfira. Que fue, este, también uno de los tantos motivos que se tiene para seguir la protesta que ha comenzado de 2 de febrero de estos días. Mira, ¿y en qué consiste...? Es una cuenta que yo creé en el mes de febrero, cuando comenzaron toda la protesta para informar momento a momento y sin censura todo lo que ha pasado y lo que pasa en el país. ¿Y sigue actualizada? ¿Todos los días le metes información? Sí, sí, claro, todos los días. ¿Cuál es la más reciente información que han metido en arroba reporteros reportamos Venezuela? ¿La más reciente? Sí. La leyó una información de hoy del Ministerio Público sobre el caso de uno de los estudiantes que también está detenido. ¿Cuántos son? Bueno, los estudiantes que están detenidos son un ciento y pico, no sabía decirles la cantidad exacta. Ok. ¿Alguna otra información que nos tengas, Carlos? Bueno, sí, para que el martes 24 de junio, que el movimiento estudiantil con una marcha aquí a nivel nacional, que aquí en Caracas va a salir desde Los Ruices, un punto lo salió hacia Los Ruices, el otro punto la plaza abrió hasta llegar a Altamira. Perfecto. Pero va a ser a nivel nacional, es decir, en las principales capitales del país hay marchas para el 24, ¿no? Sí, para el martes 24. Gracias, Carlos Colmenares de Alianza del Lápiz. Estos muchachos de hoy en día es impresionante. En las anteriores generaciones, incluyendo la de uno, no estaban tan al día. Y eso que en esa época era como mucho más fácil pertenecer a un partido político porque todavía había ideología, ¿no? Pero no es como ahora, ya existían partidos, no es como ahora que es muy difícil encontrar un partido que tenga ideología. Pero, en fin, ¿qué opinas de estos muchachos? Qué sorprendente. Fíjate, yo estuve en una universidad dando una charla, lo que era el periodismo de antes con el periodismo de hoy, y es sorprendente porque yo les ponía un ejemplo de nuestro tiempo, Napoleón. Yo recuerdo cuando arrestaron acá a Orlando Castro, cuando lo arrestó aquí en Quibiscay, en la policía, cuando tuve el problema del banco, yo puse ese ejemplo a los estudiantes. Le dije, mire, imagínense que yo consigo la foto, le tomé la foto a una foto, la mandé a revelar en una hora, buscar el revelado, irme al aeropuerto, buscar un pasajero para que se llevara la foto a Venezuela, llamar al nacional para darle el nombre del pasajero, irme a mi casa a escribir la nota, mandarla por fax. Entonces, eso era una tragedia. Y ahorita tú puedes hacer todo con un teléfono. Entonces, ellos eran sorprendidos cuando oyeron la peripecia de siempre. Pero crean que era... Entonces, les conté todo, la corredera, el fax, y el teléfono no caía, el teléfono ocupaba. Por eso te digo, es impresionante. Es que a estos muchachos la dinámica los obliga, ¿viste? La dinámica de hoy en día es impresionante. Estos muchachos, digo, la dinámica de vida, de comunicación. Y el conocimiento que tienen de la Constitución Nacional, que se la tomaba en serio. Yo creo que es la primera generación que se toma en serio la Constitución Nacional. Porque todo el mundo se babea con el Bolívar, con la bandera, con el escudo, con la Constitución, pero en cuanto pueden y les interesa la viola. Y bueno, como son estudiantes, tienen una retentiva muy grande. Y fíjate que ellos, yo los he visto en debate, dicen, bueno, el artículo 343 de la Constitución, en su parte B... Entonces uno dice, déjame ver la Constitución. Entonces es impresionante, porque de verdad la estudian. Y la están tomando como las reglas del juego y que el violador es el Estado el que está violando esas reglas de ese juego que se llama la Constitución. ¿Y cómo interpretas, volviendo ya ahora a la actualidad de política, cómo interpretas la carta de despecho de Giordani? ¿Por qué escribió esa carta y qué ganaba con desenmascararse? Porque ahí está él, entre otras cosas, diciendo que él acabó con la industria privada en el país, entre otras cosas, porque sí, porque era un interés del régimen hacerlo, como buen régimen de extrema izquierda. Yo creo que hay un mensaje hacia el chavismo, que Nicolás Maduro va en cierto momento a responsabilizar de esta crisis al chavismo y a Chávez. Y él, lo que pasa es que él no puede deslindarse tan rápidamente del pasado diciendo, yo vengo con una nueva propuesta, con un nuevo equipo. Pero él va, hoy ya la que era ministra de Salud, ya la coronel Sáenz, ya está prácticamente imputada, ya fue como investigada. Bueno, es que todos los del 4 de febrero que leyeron el golpe con Chávez, todos están fuera del gobierno. Es lo que te decía. El único que queda, y es por elección, es el Vielmamora. Y Diosdado. Ah, bueno, y el vagabundo este de Alzulia. Ah, sí, Arias Cárdenas, pero ese era un policambulista, ese era un policambulista que estoy haciendo una investigación del Zulia, sobre todo el narcotráfico, hacia un sector que es terrible lo que está pasando en el Zulia, sicariato, tráfico de droga, presencia de la guerrilla. Tengo ubicado un grupo de la guerrilla, ya vas a ver, te haré llegar la investigación, dónde exactamente están ubicados en Perijá. Aunque en el caso de Arias Cárdenas, las conversaciones de él y la cercanía, cuando era gobernador anteriormente, era con el ELN, no era con la... Con la FARC, es cierto, es cierto. Pero hoy en día, el escenario en el Zulia... Y ese es el que quería ser cura, imagínate tú. Imagínate, de lo que nos salvamos. Qué vergüenza para nosotros los católicos. Bueno, ya regresamos. Ricardo Guanipa nos estaba hablando de la traición de Maduro al chavismo, pero ¿qué gana el Maduro con traicionar el chavismo si Maduro le debe hasta la forma de respirar al difunto? Claro, yo lo que veo es que él tiene que responsabilizar a alguien de esta crisis. Y irá después a su... Entonces está sacrificando a los ministros del chavismo, va a responsabilizar a los chavistas. Bueno, pero en el caso de este, él es responsable de la crisis económica, uno de los principales. Claro, entonces van a decir que él traicionó a Chávez, que es la manipulación. Yo creo que este es el último, la última patada de abogados que está haciendo Nicolás Maduro. Yo creo que él es un hombre que está desahuciado políticamente. Que lo que ya creo que lo que falta es recibir la extremoción de Raúl y Fidel Castro en el aspecto político. Y yo creo que es lo último, porque ya ya entramos a un nivel de gobernabilidad. O sea, de que Venezuela entre a una fase de paz, ni la mesa de la unidad, ni diálogo, eso no existe, Napoleón. Vemos la posición cada día más firme de los estudiantes. Aquí no hay acuerdo, aquí no... La única manera es como lo han dicho, que renuncie Nicolás Maduro y que haya nuevas elecciones. Ya hay una... Bueno, nuevas elecciones para que el régimen ponga a quién. Lo pierden. ¿Qué es el punto de verdad es que están preparando a la hija del difunto? Mira, yo creo que ahorita, que ya el chavismo... Pues es que el chavismo sin Chávez no existía. Pero, ¿qué es el chavismo? Cuéntame, ¿qué significa el chavismo? Esas personas que fueron por 15 años engañadas por Chávez. A mí que Chávez fue un grandísimo estafador político. Bueno, él es el gran estafador. Claro, es un tipo que supo vender una caja vacía. Unos resentimientos. Y una caja vacía. Quiso vender, primero, unas flaquezas y unos errores de la cuarta, aunque estamos viviendo lo peor de la cuarta, no estamos en ninguna quinta, y además es un gran estafador, o fue un gran estafador. Un absoluto estafador político. Y un gran traidor. Él traicionó a toda la gente. Es impresionante que le rodeaba. Y al país. Un tremendo traidor. Era un tipo que bailaba joropo y que se sintió orgulloso de Bolívar y le entregó la soberanía del país a los cubanos comunistas. ¿Y a los chinos? Bueno, y a los rusos, pero sobre todo a los cubanos comunistas, que es la guerrilla, chico. O sea, cuando las Fuerzas Armadas estaban entrenadas en Venezuela para enfrentar a la guerrilla colombiana como el enemigo del país y ver para un general, un coronel, de que el primer aliado ahora del gobierno, del alto gobierno y de los militares, es la guerrilla, eso es vergonzoso. Fíjate que entre una de las investigaciones que yo estoy haciendo, precisamente con la parte de los... ¿Está hablando él? Es con la parte, es precisamente cómo se mantiene este régimen y es lo pervertida que está la cúpula militar. Eso es mentira que los cuadros medios, no. Los cuadros medios son tan corruptos como los cuadros altos. En Venezuela, desde un teniente coronel, un coronel, un general, están metidos en la corrupción, sea en la adquisición... Mira, me estaba explicando en esta investigación que estoy haciendo, me estaba explicando el padre Palmar, de que el actual gobernador, alcalde de San Francisco, Omar Prieto, una de las maneras que tiene sobornada a la Guardia Nacional y al Ejército para poder hacer las cosas que está haciendo, es dándoles vehículos, les da beneficios financieros, económicos. La Guardia Nacional ha sido corrupta desde su nacimiento. Ahora imagínate tú cuando ya el Estado es política, el Estado corromperla. Por eso es que los militares siempre van a estar en posiciones estratégicas de corrupción, porque es la única manera que ellos puedan mantener y que han mantenido esta corrupción en Venezuela en 15 años. Sí, pero estamos hablando de los generalotes, pero los tenientes coroneles no están muy bien que digamos y esos son los que manejan tropas. Pero son los que manejan, por ejemplo, los tenientes coroneles... ¿Tú crees que el jefe de la Guardia Costera, que está en Tucaca, esos son un poco de ladrones, y te lo digo con esas palabras, involucrar a la Armada y la Guardia Nacional y el Ejército? Antes era difícil el contrabando de queso y whisky de Aruba, Curazao, hacia Falcón y hacia Tucaca. No digo que lo paraban todos los cargamentos, pero sí ellos pagaban un millón de bolívares de chantaje por cada lancha. Claro, traían 500 cajas de whisky y no sé cuánto queso. Entonces, ya hoy en día, esos militares son parte del contrabando de whisky y queso. Más nunca ha habido... Entonces, no es que el gobierno sea eficiente, es que más nunca pudieron hacer capturar un contrabando de whisky de Aruba y Curazao hacia Venezuela, donde el whisky lo compran allá en 20 dólares y lo venden en Venezuela en 50, 60 dólares, que es más o menos lo que está en el mercado. Una botella de etiqueta negra, perdón, la cuña, o una botella de escocés. Entonces, lo que te digo, el teniente coronel se está enriqueciendo, Napoleón. El teniente, el teniente ya, que lo manda a un puestico de una guarnición, ya se está enriqueciendo, porque sabe que tiene que ir en la dirección o al ritmo del sistema. Y el sistema es un sistema corrupto. Pero a los militares venezolanos o a los venezolanos en línea general les importa un carajo el país. No, pero por supuesto que no. No está todo el país, los pobres estudiantes matiéndose en la calle solo y todas las tascas llenas a nivel nacional viendo el Mundial de Fútbol. Hay que tener un poco de dignidad. A estos muchachos los están matando, los están violando en las cárceles, los están torturando. Y están las personas que lo están haciendo por esos padres, por esos tíos, por esos primos, tomando whisky en una taca. Yo creo que... Pero esa gente que toma whisky es la de siempre y es una minoría. No puede ser la mayoría que sea así. Mira, las tascas están llenas. Me dicen que las Mercedes están repletas. Bueno, pero ¿cuánta gente puede haber en las Mercedes en las Tascas? Eso no es la mayoría del país. Sí, pero es el ejemplo, Napoleón. Y es en Valencia y es en Maturín. El país está paralizado. A lo mejor no van a una Tascas, pues, pero estarán en una casa viendo el juego. Excepto lugares como Barquisimeto. Fíjate que quienes están ahorita más en la calle, en el país, es la gente, no la clase media. Lo que se están batiendo fuerte, sobre todo en el Táchira, son los barrios. Es la zona de sectores populares, igual que en el estado Lara. Pero la clase media se ha cansado de estar en la calle. Sí, yo no les estoy quitando protagonismo. Y de paso, las grandes revoluciones las ha hecho la clase media. Yo no les estoy quitando, no los estoy criticando. Lo que te estoy... O sea, yo lo que quiero es complementar con esto. Ahora, ¿por qué no sale todo el mundo? Es decir, porque en Venezuela ya salió todo el mundo, pero por separado. Inclusive, en la gran manifestación del 11 de abril, de un millón de personas, como nunca antes se había visto, ahí estaba todo el mundo. Había estudiantes y no estudiantes, amas de casa, hombres, mujeres, niños de todo. ¿Por qué no vuelve a salir la gente? Porque lo que hay son 20 y hasta 30 manifestaciones de repudio, sobre todo laborales, casi todos los días en diferentes partes del país. Pero ¿por qué no se unen? Es lo que no entiendo. Bueno, yo creo que ahí también hay una parte comunicacional. Fíjate que tú sabes lo que es el régimen, como ha perseguido a los medios de comunicación y a los periodistas. Tú fuiste el primer periodista que le cerraron un programa en Venezuela. Este gobierno rompe la virginidad de la censura contigo, con tu programa. Te cerraron tu programa en Venevisión. Y de ahí vieron la efectividad. ¿Por qué? Porque ya tú le estabas dando un duro a la parte judicial. Ya tú estabas llegándole a la parte sensible del venezolano, a los barrios. Que es a medida que la gente, que el periodista penetraba, no en las clases medias porque ya estaban conquistadas, pero el que se atrevía a penetrar en los barrios, a ese lo descabezaba. Fíjate, a mí me cerraron el programa con Iván Ballestero, Plomo Parejo. ¿Por qué? Porque Plomo Parejo, Iván, tenía una fuerte penetración en los barrios. Y ya nos descabezaron. El programa está cerrado, eliminado. Yo salía con él los viernes. Ahora, fíjate, yo no siento que los barrios sean ni siquiera del difunto. Yo creo que más partidarios de la dictadura actual en proporción hay en el country club que en cualquier barrio venezolano. Sí, vamos a te aclaro. Que lo que están viviendo y viviendo muy bien y chupando, como antes lo hacían, por cierto, es la misma gente. Que hay contratistas nuevos que dicen ser del régimen, es verdad. Pero los viejos contratistas de AD, de COPEI, del MAS, etc., esos viejos contratistas siguen siendo contratistas. Y no hablemos de José Vicente Arangel, por cierto. Yo creo que esa gente sigue igual. Bueno, José Vicente es el gran vendedor de armas en Venezuela y de toda la vida. Y con los rusos se le cayó el negocio con los españoles. Pero sí mantiene y mantendrá sus buenas relaciones con el ministro de la Defensa ruso. Y el que maneja los hilos de buena parte de esos que se hacen llamar de oposición. Por supuesto. No todo, ojo, no estoy hablando de todo. Pero lo lamentable es que los hay y muy conocidos. Tanto en el mundo político como en el periodístico. Claro, fíjate que yo ayer... Y yo viendo quiénes están ahorita al frente de la Mesa de la Unidad. Por eso me extrañó... Hay una persona que yo aprecio mucho. ¿Tú crees que la Mesa de la Unidad llegue para el 2019 a las elecciones y que el candidato sea maduro, el candidato de ellos? Es probable. Si llegan. Pero fíjate que ayer yo vi unas declaraciones de Rafael Poleo, a quien le tengo mucho aprecio. Bueno, tú trabajaste muchos años con él. Muchísimo, muchísimo. Bueno, comienzo el periodismo precisamente por Rafael. En el año 87. Fundador del Nuevo País. ¿Y pudiste ver esa entrevista a Oscar Aza completa? Mira, realmente no la pude ver completa porque me disgustó mucho. Porque yo dije, bueno, Rafael no puede actuar como si estuviera en el SEM de Acción Democrática. O sea, yo creo que aquí hay... El muchacho tenía razón diciendo que la Mesa de la Unidad no estaba representando a los venezolanos, sino a unos partidos políticos. Yo lo dije hace un tiempo, de que quiénes están en la Mesa de la Unidad. Bueno, los mismos que les dieron. Los que alimentaron el 4 de febrero de 1992. Henry Ramos Alú, Ramón Guillermo Aveledo. ¿Quiénes eran ellos? Los jefes de fracción parlamentaria. Cuando Chávez se alzó en armas. Ellos eran los responsables. Ellos alimentaron, crearon a ese monstruo. Y es una lástima que Capriles esté amarrado por esa mafia. Bueno, por su ambición política. Bueno, no sé si su ambición, porque él siempre fue un muchacho recto. No, ambición política. Para mí, que él está amarrado por ellos. Ambición política. Yo creo que una ambición política no es un pecado, ¿no? O sea, yo creo que cada quien... Si él quiere ser presidente. Pero suena feo. Pero suena. Yo le hago cariño, para empezar. Me parece que es un gran muchacho. Pero creo que está amarrado por ellos. Para hablar bien de él. Yo creo... No está amarrado, sino que cambió su forma de pensar. Espero que no. Fíjate que la mesa de la unidad está haciendo agua. Ya Copey está apoyando la posición de María Corina. Renuncia de Maduro. Ok. Pero nuestro enemigo, el enemigo de Venezuela, está en Miraflores. Volvamos entonces a esto que tú estás diciendo, que prácticamente como presidente legítimo o no, colombiano o no, es decir, extranjero o no, es decir, anticonstitucional o no, ahí está Maduro y tú dices que él le queda poco tiempo. Yo no sé en qué te basas, pero ahora nos lo vas a decir. En un instante regresamos. El periodista de, en especial, reporterismo investigativo, Ricardo Guanipa, nos estaba explicando o afirmando que ya le dieron la extrema opción a Nicolás Maduro como presidente del país. ¿En qué te basas para decir esa...? No hay voluntad de cambio, de verdad. El país ya no da para más. El país, a pesar de que ya estamos entrando en las vacaciones escolares, el venezolano no va a tomar vacaciones. Es un caos la salud, es un caos la educación, es un caos la seguridad del país. Acaban de asesinar. El problema más grave es que el sicariato ya llegó a Caracas. Esta muerte de este alemán ya se está hablando de que el asesino tenía una cédula falsa y que... No, y que tenía que estar en la cárcel hace mucho tiempo. Exactamente. Y fíjate que, por una parte, ya eso es algo por sicariato. Primero que este era un hombre que vino invitado por PDVSA. Ah, el alemán vino invitado por PDVSA. Tenía negocios con PDVSA. Aparte, por eso es que se crea confusión en Twitter de que era el embajador de Alemania. Porque estaba parte de la misión diplomática acompañando a este hombre. Y por eso es que se genera una confusión de que era el embajador y era un empresario alemán. Nunca vamos a poder saber la verdad. Si en Venezuela no sabemos de qué murió el presidente, menos vamos a saber qué pasó con este alemán. Pero, te decía, la otra crisis es la crisis militar. Vienen los ascensos militares. Hay muchos descontentos militares. Porque, como se ha desmoralizado la Fuerza Armada, hay muchos oficiales que no están dispuestos a aceptar de que otro oficial que tiene menos morales que ellos sea ascendido. Entonces, dicen, se ha roto la línea de mando. Entonces, fíjate que el gobierno a estas alturas no ha anunciado los ascensos. Porque, precisamente, lo que Chávez sí logró controlar, que era la línea de mando, Nicolás Maduro en un año no ha podido. Y sé que ahora se va a generar más crisis. Entonces, entrando por esa parte, como te decía, todos los problemas que hay en el país. Y, aparte, que el chavismo sin Chávez no existe. Entonces, ya la gente lo que quiere vivir es un país... Pero lo que hay es la represión. Con la represión aguantan a la gente. Pero va a tener que empezar a reprimir a su propia gente, que es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está provocando la salida de... como la colega Vanessa Davis? Por haber cerrado... No, no sea la colega tuya. Yo no tengo ningún expediente, por cierto. Bueno. Eso de que ahora sea amiguita de Chatén y de César Miguel Rondón, dos personas que yo aprecio mucho, no tienen nada que ver... No, pero yo tengo una anécdota con ella en el Nacional. En el 2004, cuando yo estaba cubriendo el referendo revocatorio para Radio y TV Martí, ella trabajaba en el Nacional. Y fíjate que yo llegaba a la redacción porque Miguel Enrique... Y trabajaba, por cierto, para José Vicente Arangel, conspirando contra Urdaneta y compañía. Fíjate que yo llegaba a la redacción del Nacional porque Miguel Enrique permitió que yo trabajara y que hiciera mis trabajos para Radio y TV Martí desde ahí. Desde la redacción del Nacional, porque allá no teníamos oficina. Y cuando yo pasaba, yo siempre esquivaba a Vanessa Davis. Y Vanessa Davis más bien me decía, buenas tardes, buenos días. Y yo me hacía loco. Y Javier Ignacio me decía, epa, ya yo te veo trabajando en el Canal 8. Se burlaba de mí. Y le digo, yo, o sea, pegato. O sea, que te entiendo tu broma. Pero me parece que fue una buena periodista cuando le tocó investigar los asesinatos con el de Slavé de la Guaira. O sea, creo que ella, Vanessa, hizo... Eso fue un montaje de José Vicente Rangel contra Urdaneta en la conspiración que tenía José Vicente Rangel y Luis Miquelena en la pelea que había entre los militares y los civiles del 4 de febrero, para lo cual ella se prestó, que es muy diferente. Fíjate, no sabía y te agradezco, te agradezco. Pero sigamos con la cosa de por qué crees que por eso va a caer Maduro o será el régimen completo, porque murió Chávez y continúa el régimen. Pero, mira, ya que ello se desbordó, o sea, esto es cuestión de tiempo, de desgaste. O sea, ya se perdió la gobernabilidad del país, Napoleón. La corrupción está totalmente fuera de control. La represión está fuera de control. Aparecieron cinco cadáveres ayer en una carretera a las afueras de Caracas. Esto es diario lo que está ocurriendo en el país. Entonces, cuando esta gente actúa, como están actuando, no les importa si es chavista o si es, o si es, si el estudiante, si el papá es chavista o no es chavista. Y tú, el hijo de Rodríguez Chacín, que estaba manifestando también, porque eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y que Nicolás Maduro, yo creo que va a colapsar, o ocurre un nuevo 11 de abril, de que la gente salga a la calle a exigirle la renuncia, o será ya de la ingobernabilidad que se presente en Venezuela. ¿Y por qué crees que los generalotes que están viviéndolo también, y los diferentes carteles, creo que hasta tres, ahora nos dicen de los carteles de la droga, van a permitir que caiga este régimen? Bueno, lo que pasa es que lo que pudo haber acelerado todo esto, eran las sanciones que se estaban llevando en el Senado. Que hay un lobismo importante por parte de la izquierda. El Senado norteamericano. El Senado norteamericano. Funcionó en Rusia, y funcionó con ucranianos, porque no iba a funcionar en Venezuela. Con Venezuela iba a ser más fácil que funcionara. Pero no me extraña que el presidente Obama y que la gente del Departamento de Estado también ha sido rojo, y es lo que más fácil ha penetrado. ¿Qué te extraña de Obama? Bueno, lo que me extraña es que después que tome la decisión contra Rusia, le haya tenido miedo a tomar la decisión con Venezuela. Que no es Venezuela, es la manipulación que le metieron en el proceso de paz. Yo sí creo que Barack Obama es un hombre socialista, creo que mucho más socialista que Jimmy Carter, y con menos pudor, porque Jimmy Carter fue un poco más cuidadoso, a pesar de que viajó a La Habana, y ya sabemos los vínculos con Fidel y Raúl Castro. Pero Obama ha sido un poco más comedido, pero también ha sido en la parte visual, pero en la toma de decisiones ha roto el embargo. Por eso yo digo, ¿qué embargo? Cuando aquí hablan de embargo a Cuba. El embargo a Cuba no existe. Porque jamás existe el embargo a Cuba. Además, si el paraíso soviético era tan maravilloso, ¿por qué no le compraba los alimentos que necesitaba el pueblo cubano en lugar de las armas y enviarlos al África a matarse? ¿Por qué no compraba los automóviles, la comida, todo a la Unión Soviética? ¿No? Ese embargo es mentira, que además siempre estuvo relaciones con México, con Canadá y con España, con Francisco Franco, el dictador de derecha de España, de extrema derecha. Eran íntimos amigos. ¿Y Perón? Bueno, ok, pero estamos hablando ya del 60 para acá. Bueno, el Perón después, el que vino después. Correcto. Ok, ese embargo es mentira. Claro que es mentira. Ahora, yo te voy a decir algo con mucha responsabilidad. Bueno, ese embargo le sirvió para justificar el hambre. Y lo sirve todavía. Pero estos no pueden justificar el hambre con un embargo. Mira, ¿tú crees que un presidente como Nicolás Maduro, en 15 meses dirigiendo el país, por llamarlo de esa manera, que diga que han tumbado o han desmontado 13 magnicidios? Intento de... Ah, sí. Por Dios. Entonces yo le digo... Porque, déjame decirte... Eso es lo que acelera es la renuncia. No, es que eso es lo que demuestra, si fuera verdad lo de los tantos magnicidios, la incapacidad, por un lado, de los famosos magnicidas, ¿no? De todo, de la multitud de magnicidas, por un lado, y la incapacidad de los otros, del régimen, de conseguir y meter presos a esos magnicidas con pruebas concretas. Y que da vergüenza, que te quieran una vez al mes, que te quieran matar. O sea, lo que da es vergüenza. Yo como jefe de Estado, esas cosas no se dicen porque lo que da es vergüenza que tu pueblo, tu país, que te ha intentado matar en 15 meses, 13 veces. Renuncia, chico. Renuncia. No entiendes por esa vía que no te quiere. Pero él no va a renunciar para empezar. Y después de leer la carta de despecho de Giordani, donde justifica... Bueno, después de ver lo que ese que ocupa el puesto de ministro de Educación, dijo que vamos a mantener los pobres para que no se vuelvan oligarcas. Así es. Que esa es la verdad de los países comunistas. Pero no lo hacen, pero no lo dicen. Porque es que increíble que además lo diga. O la supuesta defensora del pueblo que justifica la tortura en algo que también es verdad, que los regímenes, cuando están débiles, necesitan la tortura para sacar la información rápida a la oposición, a lo que están conspirando o no. Eso lo hacen, pero no se dice. Lo que hizo este hombre Giordani es justificar y darle, ¿cómo se llama?, oficializar que efectivamente fue un plan manejado por el difunto y por él para que el país empobrecer al país, que acabar con las industrias, acabar con los puestos de trabajo privados para que la gente dependiera toda del Estado, de ellos. Así es. Eso es inaudito. Que por eso yo no entiendo cómo no sacan a Ramírez. Ahora, porque Ramírez ha logrado penetrar unas estructuras europeas y otras. Ramírez es, ¿cómo te digo?, el financiista de muchas cosas, que ya no lo pueden sacar por derechos contraídos. El problema de Venezuela es financiero, el problema de Venezuela es el dinero. Y la pelea que está dando el régimen y muchos países aliados con esto es por el dinero. Por eso que desde la OEA, fíjate, la OEA no es posible que haya declinado su responsabilidad luna suda. Esto lo logra el dinero. Nada más el dinero, el soborno. Que una organización tan legítima como la Organización de Estados Americanos decline discutir una crisis, una crisis de gobernabilidad de un país y sobre todo de derechos humanos para dársela a una cosa que inventaron ocho jefes de Estado comprometidos en un proyecto político. Eso es inaudito. Pero esto es dinero. Aquí lo que hay es dinero. Como el negocio de la cocaína. Por eso te comentaba que hay tres carteles. ¿Cuáles son esos tres carteles en Venezuela? Y me lo dijo el ex superintendente de la DEA, que es Félix Jiménez. Me dijo, en la DEA nosotros manejamos tres carteles y lo manejamos hoy. El primero, el cartel del sol, que era el que operó a finales de los 90, que estuvo el general este, que fue jefe antinarcótico de la Guardia Nacional, uno, pero que eran generales de un sol, que operaban prácticamente solo, con células de narcotraficantes colombianos o miembros del cartel de Medellín. Gana Chávez. Ya se crea el cartel de los soles. Entonces ya es general de un sol, de dos soles, de tres soles, de cuatro soles, como general Henry Rangel Silva, que está en la lista Clinton, por narcotraficante. Hugo Carvajal, que era director de la digna, está en esa lista por narcotraficante. Varios generales. Bueno, el que es el hermano es alcalde de La Guaira, que es otro general. Alcalá Cordona, está en la lista de narcotraficantes, que se casó con una muchacha, que su familia son capos del cartel de La Guajira. Y el tercer cartel que opera en Venezuela es el cartel bolivariano, que está integrado por miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que lo que les da el cartel de los soles es un menudeo. Ellos mueven, son pequeños kilos, y para que tú veas, en esta investigación yo llegué hasta Recife, una ciudad en Brasil, que está casi en el punto más cercano entre el continente americano y la costa africana, que es la ruta del narcotráfico. Venezuela tiene un consulado en Recife. Tú me puedes decir qué venezolano puede vivir, qué servicio consular puede tener Venezuela en Recife. Cerraron el consulado de Miami y sí tienen abierto el consulado en Recife, que yo creo que los únicos venezolanos son los miembros de la misión. Como en Venezuela no hay instituciones que uno pueda consultar, ni cuerpos de seguridad que uno pueda consultar, nos queda especular. Y para mí, que por ahí se hacen operaciones de envío de dinero a la embajadora, y esto no es especulación, a la embajadora de Venezuela en Kenia la asesinaron porque dijeron que estaban utilizando la valija diplomática para el tráfico de cocaína. Lo dijo un miembro de la misión que estuvo preso. Estuvo, eso es lo que hay que decir, que ahora anda libre. Bueno, anda con libertad bajo fianza, no puede abandonar el país, pero bueno, pues tiene una cierta inmunidad. En cambio Leopoldo López está preso. Sí, bueno, pero es eso lo que ocurre en el país. Ahora, cuando tú unes todas estas situaciones, que es la guerrilla metida en Venezuela, el narcotráfico metido en Venezuela, los iraníes metidos en Venezuela, los cubanos comunistas metidos en Venezuela, cuando los bielorrusos metidos en Venezuela, los rusos metidos en Venezuela, aquí hay demasiado dinero de por medio, que son los que ellos tienen atornillados y que la vida del venezolano no vale nada. Por eso es que el año pasado hubo 25.000 asesinatos y eso ya se deshumanizó la sociedad venezolana. Yo vi una señora, Napoleón, viendo las imágenes que la atropellaron y ya los venezolanos, viendo yo y comentándome a las personas, no, ¿qué pasó ahí? No, una señora que la mataron, un carro, la pisó. Entonces se paró un motorizado porque ya la policía no le pone ni una tela y agarraron un cartón de una nevera y se la tiraron encima, por lo menos para taparle el rostro a la señora, hasta que llegara Medicatura Forense y se llevara el cadáver. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, lo mismo que hizo Fidel, porque si hay algo, para poder lograr tener la mismo país en contra, es deshumanizando a la sociedad, para que el hijo vaya contra el padre, el padre vaya contra el hijo, que fue lo que ocurrió en Cuba en la revolución. Como dice el cubano, chivateaba el hijo al papá o el papá chivateaba al hijo y lo metían preso. Y eso está ocurriendo en Venezuela. Fíjate que están inventando que si patriotas, testigos, una cosa así, para inventar que alguien se metió en una acusación contra ti, que no existe y ya. Tú tienes que responder porque vino una persona que está protegida de la identidad y te metió, te acusó en el tribunal. Que es como están encauzando a esta orellana y a esta persona, a estos líderes estudiantiles, a la propia María Corina Machado. Entonces, te ponen... Y si esa situación del país está así, tan deshumanizado, ¿por qué crees que va a caer el régimen? Bueno, porque está deshumanizado la sociedad, de eso no cabe duda. Pero, ¿a quién le afecta? Yo creo que ahorita nos está afectando a todos los hogares venezolanos que un miembro de nuestra familia, con la mejor de la suerte, ha sido víctima de un asalto. Alguien, un primo, un tío, un hermano, un cuñado, un sobrino, con la mayor de la suerte. Pero llegará un momento que va a ser un asesinado en cada núcleo familiar. Entonces, ya ahí no es... porque tú estás deshumanizado hasta que tú eres la víctima. Pero cuando ya eso te afecta, cuando ya te toca a ti, tú lo que dices es, nunca me imaginé qué me pasara a mí. Que es las mujeres cuando uno las ve llorando en la morgue. Diarias, 15, 20 madres, 20 esposas, o 20 esposos, 20 hijas, 20 hijos, familia, llorando a su muerto, ah, porque no creían, no creían que les iba a pasar. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Ricardo Aguanipa, nuestro invitado en esta primera parte del programa. Gracias por haber estado con nosotros y esta información. Ya regresamos con dos generaciones. Gracias.